La PlayStation 5 lleva batiendo récords para Sony desde su lanzamiento, superando los 50 millones de unidades vendidas hasta diciembre de 2023. Es un hito impresionante, pero al fin y al cabo lo importante son los juegos, sobre todo los exclusivos. Con el nuevo año por fin aquí es hora de ver todos los grandes títulos con los lanzamientos ocasionales que también llegarán a PC y PlayStation 4, que los propietarios de PlayStation 5 pueden esperar en 2024. En Eneba puedes conseguir una gran variedad de juegos con un super descuento. Por ejemplo, Resident Evil 2 Deluxe Edition versión PC lo encuentran en Eneba desde 9 dólares y estarían ahorrándose unos 40 dólares, ya que en Steam el mismo juego está valorizado a 52 dólares. Si van a comprarlo, usen el link que dejo en la descripción y así estarían apoyando al canal. 20. Phantom Blade Zero. Iniciamos esta lista con Phantom Blade Zero, que sumerge a los jugadores en un mundo oscuro y retorcido, repleto de guerreros enmascarados y abominaciones demoníacas que esperan masacrarte en el camino de la venganza. El juego presenta unos combates deslumbrantes con animaciones rápidas y un gran diseño del entorno, que ha cobrado vida gracias al uso inteligente de las características visuales del motor Unreal Engine 5. Parece bastante emocionante y lo probaremos cuando salga para PlayStation 5 en un futuro próximo. 19. Warhammer 40.000 Space Marine 2. En esta secuela, el Teniente Titus se aventurará por varios sistemas para acabar con los tiránidos y otros herejes del imperio de la humanidad. Además de mantener la jugabilidad hack slash y los disparos en tercera persona del original, Space Marine 2 implementa algunas mecánicas nuevas como las paradas perfectas y el esquive para contraatacar con ataques más fuertes. Tras un retraso hasta la segunda mitad de 2024, Focus y Cyber Interactive han anunciado una nueva fecha de lanzamiento para Warhammer 40.000 Space Marine 2. Se lanzará el 9 de septiembre de 2024 para PlayStation 5, Xbox Series y PC. 18. The Persever. Project The Persever de Paper Games. Se promociona como un título multiplataforma, pero de momento solo se ha confirmado para PlayStation 4 y PlayStation 5. Basado en el canon de Lao Tzuang, es un juego de acción de mundo abierto en el que los jugadores controlan al maestro de varietas. Conocerás a diferentes personajes y consolidarás sus ideales distintivos en máscaras. Según la descripción del desarrollador, el combate parece bastante duro y agotador. Aún se desconoce la fecha de lanzamiento, pero es de esperar que este año se ofrezcan más detalles. 17. Marvel Wolverine. Anunciado en 2021, Marvel Wolverine está siendo desarrollado por el mismo estudio detrás de los aclamados juegos Marvel Spider-Man. Poco se sabe sobre la historia o la mecánica del juego. Sin embargo, la expectación es alta debido a la trayectoria del estudio en la creación de excepcionales experiencias de superhéroes. Marvel Wolverine dará vida al icónico personaje de una forma nunca vista por los fanáticos. Este título saldrá como exclusiva de PlayStation 5 en algún momento de 2024. 16. Towers of Agasba. Towers of Agasba, de Dreamleaf, es un título de mundo abierto de aspecto magnífico con flora y fauna surrealistas, que trata sobre la exploración y la creación de asentamientos situado en la isla titular. Puedes crear enormes aldeas y verlas crecer con diversos habitantes. Como miembro de la tribu Shimu, tu misión es revitalizar la tierra, interactuar con extrañas criaturas y, en última instancia, restaurar el ecosistema. Incluso hay algo de Animal Crossing New Horizons, ya que puedes visitar las islas de otros jugadores o invitarles a la tuya y explorar juntos. Towers of Agasba llegará en verano de 2024 a PlayStation 5 y PC. 15. Stellar Blade. Anteriormente conocido como Proyecto Eevee, Stellar Blade es un exclusivo para consolas PlayStation 5 en desarrollo en la surcoreana Shift App Corporation, como su primer proyecto AAA. El desarrollo del juego era tan prometedor que, a mitad de camino, Sony compró los derechos de comercialización del juego y anunció que lo publicaría. Ship App es responsable del juego para móviles de nombre Niki, así que estamos seguros de que este juego tendrá vibraciones similares a ese. Como mínimo, los gráficos son magníficos, pero también esperamos con impaciencia la jugabilidad de acción, aventuras y hack slash del juego. Sin embargo, a finales de 2023, el juego sufrió otro retraso en su fecha de lanzamiento. Durante el State of Play de enero de 2024, se reveló que Stellar Blade saldrá en abril de 2024. Número 14. Metal Gear Solid Delta Snake Eater. Un nuevo video en el canal de YouTube de PlayStation indica que Metal Gear Solid Delta Snake Eater, el remake de Metal Gear Solid 3, saldrá a la venta en 2024. El remake llegará a PC, PlayStation 5 y Xbox Series. Metal Gear Solid Delta Snake Eater se anunció en 2023. Está previsto que el juego sea una fiel recreación de Snake Eater, aunque con conceptos de juego más modernos. Y Konami se refiere a su jugabilidad como evolucionada. La compañía ha declarado que el juego se está desarrollando en Unreal Engine 5. Número 13. Silent Hill 2. Entre los remakes más esperados se encuentra Silent Hill 2. Revelado finalmente en 2022 con el desarrollador de The Medium y Liars of Fear Bloober Team a la cabeza. Está desarrollado en Unreal Engine 5 y tiene un aspecto francamente asombroso a la vez que ofrece combates renovados con una cámara por encima del hombro y escenarios. Lo mejor de todo es que no habrá cambios en el núcleo narrativo de la experiencia, ya que Konami pretende que sea lo más parecido posible al original. Si nos basamos en el trailer de PlayStation sobre los próximos lanzamientos de 2024, es muy posible que se lance este año en PlayStation 5 y PC. No será oficial hasta que Konami lo haga oficial así que permanece atento a cualquier nueva información. Número 12. Star Wars Outlaws. Es el nuevo proyecto de mundo abierto de Star Wars de Ubisoft, Massive y Lucasfilm Games. Y en él nos pondremos en la piel de Keybes. Descrita como una astuta sinvergüenza, a Key se le puede encontrar acechando en el inframundo a punto de intentar uno de los mayores atracos del borde exterior hasta el momento. También te acompañará durante el viaje su compañero Onyx y un droid de comando serie BX con gabardina. Star Wars Outlaws saldrá a la venta en 2024 para PlayStation 5, Xbox Series y PC. Número 11. Rise of the Running. Rise of the Running es un juego de mundo abierto exclusivo para PlayStation desarrollado por Team Ninja, responsables de la popular serie Nioh. El juego está ambientado a finales del siglo XIX durante el ocaso del Shogunato y pone al jugador en la piel de un joven running. Las decisiones de los jugadores impactarán en el mundo a medida que exploren las ciudades y zonas vecinas de Kyoto, Yokohama y Edo, la actual Tokio. Según el blog de PlayStation, el juego contará con varias figuras japonesas de renombre, entre ellos Ryoma Sakamoto. Número 10. Vampire the Muscarade Bloodlines 2. Ha pasado una eternidad desde la última vez que caminamos por las calles plagadas de vampiros de Bloodlines y estamos impacientes por ver cuánto ha cambiado en este tiempo. Recientes imágenes del juego mostraban más caos, un escenario de Settle más cruda y una historia más profunda y ramificada. Desarrollado en Unreal Engine 5, Vampire the Muscarade de Bloodlines 2 se lanzará en otoño de 2024 para Xbox Series, PlayStation 5 y PC. Número 9. Vaneisher Ghost of New Eden. Vaneisher Ghost of New Eden, el último RPG de acción centrado en la narrativa de Dawn Knot, ya está disponible para PlayStation 5, PC y Xbox Series. Ambientado en la Norteamérica de 1695, dos Vaneisher, Antea y Red se aventuran en Nuevo Eden solo para enfrentarse a la tragedia. Tras la aparente muerte de Antea se descubre que se ha convertido en un espíritu vinculado a Red. El jugador debe elegir entre sacrificar a los vivos para devolverla a la vida o mantener su juramento de desterrador y permitir que ascienda. De cualquier manera te encontrarás con muchos casos con decisiones moralmente grises y 5 finales diferentes que desbloquear. El combate implica alternar entre ambos personajes, ya que Red lucha con un sable, armas de juego y magia, mientras que Antea confía en la magia, aterea. Esta última también puede transportar rápidamente al dúo a través de distancias y explorar secciones bloqueadas del entorno. Número 8. Black Mi Wukong. El juego pone a los jugadores en la piel de Sun Wukong, el rey mono. Aunque Sun Wukong parece tener unas habilidades de Kung Fu bastante sólidas, también puede transformarse en diferentes formas, incluida una gran bestia descomunal y un insecto zumbador. Los avances de Black Mi han sido muy sorprendentes, con entornos exuberantes y temperamentales e impresionantes diseños de enemigos, todo ello aparentemente ejecutándose en tiempo real. Black Mi Wukong saldrá a la venta en PC, PlayStation 5 e Xbox Series. El juego aún no tiene una fecha de lanzamiento específica, excepto una ventana de verano de 2024. Número 7. Lost Souls Aside. Actualmente en desarrollo en Util Zero Games. Lost Souls Aside gira en torno al jugador luchando contra adversidades insuperables, en un oscuro mundo de fantasía con la esperanza de salvarse. El juego está fuertemente inspirado en los juegos de acción modernos, y hace un buen trabajo combinando esas inspiraciones para crear algo realmente nuevo. El combate tiene un aspecto muy pulido, con magníficas animaciones que se combinan entre sí, y los valores de producción también lucen increíbles. Lost Souls Aside saldrá a la venta próximamente para PlayStation 4 y PlayStation 5 y también en PC. Número 6. Helldivers 2. Helldivers 2 tiene menos de una semana de vida y está demostrando ser un éxito impresionante para Sony y el desarrollador Arrowhead Games Studios. De hecho, en Steam, en particular este shooter cooperativo en tercera persona ha encontrado un público considerable. A las pocas horas de su lanzamiento, Helldivers 2 había alcanzado un máximo de 50.000 jugadores simultáneos en Steam, convirtiéndose en el tercer lanzamiento más grande de Sony en la plataforma, según esa métrica en particular, solo por detrás de God of War y Marvel Spider-Man Remastered. Sin embargo, su número de jugadores no ha dejado de aumentar a lo largo del día, y ahora encabeza la clasificación. Helldivers 2 está disponible para PlayStation 5 y PC. Número 5. Persona 3 Reload. Después de muchos rumores y meses de espera, Persona 3 Reload de Atlus por fin está disponible para Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4, PlayStation 5 y PC. También se puede jugar en Game Pass y sirve como remake del clásico de 2006 disponible en PlayStation 2. En Persona 3 Reload, los jugadores controlan a Makoto Yuki, mientras asiste a la escuela secundaria Gekoukan. Aunque las cosas parecen normales, acaba descubriendo la existencia de las sombras durante la hora oscura. Tras despertar su personaje para luchar contra ellos, Yuki y sus compañeros de clase forman el escuadrón de ejecución extraescolar especializado para investigar a la misteriosa torre Tartarus y detener a las sombras. Persona 3 Reload incluye efectos visuales renovados, un nuevo reparto de voces, nuevas pistas, junto con una nueva apertura y mejoras en la calidad de vida con respecto al original. Número 4, Skull & Bones. Tras numerosos retrasos, el último juego multijugador de Ubisoft con temática pirata, Skull & Bones por fin está disponible para PC, PlayStation 5 y Xbox Series. Skull & Bones pone a los jugadores en la piel de piratas que se adentran en aguas exploradas en busca de desafíos y competencia. Comenzando desde cero, los jugadores tendrán que completar actividades para aumentar su infamia, aceptando contratos y buscando tesoros. El juego está inspirado en el Océano Índico durante la segunda edad de oro de la piratería. Los jugadores también podrán enfrentarse a desafíos multijugador, formando equipos con otros tres jugadores en mar abierto. El juego también va a recibir bastante apoyo tras su lanzamiento con nuevos contenidos y actualizaciones gratuitas. Además de estar disponible en todas las plataformas modernas, Skull & Bones también estará disponible a través de Ubisoft, así como en servicios de juego en la nube como Amazon Luna y GeForce Now. La versión para PC del juego no está disponible actualmente en Steam, y los jugadores pueden adquirirlo en Ubisoft Store y Epic Games Store. Número 3. Final Fantasy VII Rebirth. En Final Fantasy VII Rebirth, los jugadores explorarán el mundo fuera de Midgar, y se encontrarán con nuevas ubicaciones y ciudades como Croness, repleto de misiones secundarias y personajes. Hay nuevas actividades con las que jugar, desde el CCG Quint Blot, hasta tocar el piano, pasando por nuevas invocaciones que llevar a la batalla. El sistema de combate también se ha renovado con nuevos ataques sinérgicos. Aquellos que quieren experimentar la ambientación pueden esperar un viaje de 40 horas, pero gran parte del tiempo de juego está en el contenido secundario. Puedes pasarte fácilmente otras 60 horas perdiéndote por el mundo y completando misiones secundarias, con 100 horas de juego prometidas. Se trata de un juego enorme en alcance y escala, que saldrá a la venta el 29 de febrero para PlayStation 5. 2. Fire Games. El año pasado no ha sido muy bueno para los fanáticos de los juegos de atracos, con títulos decepcionantes como Crime Boss, Rock I City y Payday 3. Sin embargo, Fire Games de Haven Studios podría ofrecer una nueva experiencia competitiva de atracos para PlayStation 5 y PC. Como Robin Hood de hoy en día, formas parte de un movimiento para robar a los ricos, aventurándote en lugares para robar todo lo posible mientras te enfrentas probablemente a bandas rivales. El trailer CGI muestra ganchos de agarre y el uso de objetos del entorno como escudos, pero aún no se ha revelado la fecha de lanzamiento ni el modo de juego. Esperemos que salga en algún momento del 2024. 1. Dragon Dogma 2. Dragon Dogma se ha convertido en un clásico de culto moderno, y Capcom está permitiendo que el director del juego, Hideaki Itsuno, y su equipo vuelvan para hacer realidad su visión. En Dragon Dogma 2, los Ascendidos embarcarán en una misión para derrotar al infame dragón que amenaza al mundo con destruirlo. El juego original fue uno de los RPG más personalizables gracias al sistema de peones de los miembros del grupo NPC, y Dragon Dogma 2 ha mostrado un increíble pulido y crecimiento en estas características hasta el momento. Con un mundo más inmersivo y un sistema de combate más creativo, esta secuela se perfila como una mejora del original en todos los sentidos. Dragon Dogma 2 saldrá a la venta el próximo 22 de marzo para PlayStation 5, Xbox Series y PC. Chicos, eso es todo por hoy. Déjanos un comentario haciéndonos saber lo que piensas. Si te gustó el video, haz clic en me gusta. Si no estás suscrito, ahora es un buen momento para hacerlo. Subimos videos nuevos toda la semana, y la mejor manera de ver los primeros, por supuesto, una suscripción. Así que haga clic en suscribirse, no olvide habilitar todas las notificaciones, y como siempre, muchas gracias por ver este video. Soy Gary de GeneGames, y puedes seguirme en Instagram como arrobaGeneGamesOficial. Nos vemos hasta la próxima, aquí mismo, en GeneGames.